Se cumplió una semana del corte de agua, el más largo en la historia de la Ciudad de México. El gobierno de la capital informó que comparado con los días anteriores, hoy el número de viajes de pipas aumentó 19% y como hoy fue el día más crítico, vimos imágenes como estas y un aumento. Más gente, bueno, los tinacos que se instalaron en varias zonas, los vecinos se acercaron a pipas tinacos, en fin, algunos se quejaron porque las pipas que envía el gobierno de la ciudad no han sido suficientes, aunque hoy, ya llegó el agua del sistema Kutzamala a la ciudad, va a ser hasta mañana cuando se reparta a todas las alcaldías, se prevé que mañana haya ya plena distribución en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tlalpan, de manera paulatina va a caer agua también en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. Entre el viernes y el sábado va a distribuirse en Colones de Azcapotzalco y supuestamente, supuestamente el domingo el servicio quedará normalizado.